En el corazón del barrio orado de Tepito, en la Ciudad de México, los devotos de la Santa Muerte se reúnen para celebrar a su niña blanca en vísperas del Día de los Muertos. Una fecha especial para ellos donde agradecen y recuerdan que ella no le hace mal a nadie. Entre el humo del tabaco y marihuana, las alabanzas resuenan mientras las personas agradecen a la Santa Muerte por cumplir sus peticiones, que van desde curar enfermedades hasta alejarse de la adicción. En este lugar lleno de fe y devoción, personas de diversas partes del mundo se congregan encontrando tranquilidad en la multitud creyente. Esta misteriosa figura, con un pasado enigmático y un origen incierto, se ha convertido en una poderosa fuerza de sincretismo religioso en México, acogiendo a fieles de todas las edades, clases y orígenes. La devoción a la Santa Muerte no tiene límites, demostrando que su amor y protección se extienden a todos, ofreciendo esperanza y salvación a aquellos que la invocan. ¡Gracias! ¡Gracias!